Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un chullito muy serrano, zapatitos de ángelón. Un chullito muy serrano, zapatitos de ángelón. Todos se gritarán, ¿dónde llegaste tú? Todos se creerán, que en la existencia yo sí. ¡A la Virgen le llevamos a toda mi amor! A San José una quena, un charango y un tambor A San José una quena, un charango y un tambor Todos te gritarán, Cholito, ¿dónde llegaste tú? Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo Los indecitos pastores, viniquino a llevarán José y la Virgen María, buena chicha tomarán Todos te gritarán, Cholito, ¿dónde llegaste tú? Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste suyo